Un año más se celebra el famoso desfile de Thanksgiving por las calles de Manhattan, ese famoso desfile organizado por los grandes almacenes de Mazing y hoy la estrella aquí es este globo hinchable que estáis viendo detrás de mí, el Kung Fu Panda, que es una de las novedades de este año. Hay seis personajes nuevos en esos 24 globos flotantes enormes que tienen al menos 44 pies de altura. Hay también 31 carrozas, entre ellas la novedad de este año es la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Y el desfile este año ha comenzado 30 minutos antes de lo habitual, pero aquí en las calles había gente esperando desde las 6 de la mañana para coger un sitio, para guardar un sitio, porque nadie quería perderse este histórico desfile que lleva ocurriendo, que lleva siendo muy exitoso desde hace ya 97 años por las calles de Manhattan, a lo largo de 4 kilómetros en la Gran Manzana. Este año también, como veis, en medio de una fuerte seguridad. Hay muchos más agentes de la policía que en años anteriores. Ya lo advirtió la gobernadora de Estado de Nueva York, Cathy O'Toole, y esto es debido a posibles alarmas o posibles peligros que pueda haber por el conflicto, por esa tensión que hay entre Israel y Gaza. Aunque estamos en alerta máxima, del momento no hay ninguna amenaza creíble, así que todo está transcurriendo con total normalidad. En este desfile en el que participan 8.000 personas, entre trabajadores, músicos, payasos y todos aquellos que, bueno, en los dos días anteriores han estado hinchando estos gigantes globos de helio para que pudieran flotar y nada estropeara este gran día. Al terminar aquí el desfile, la mayoría de los neoyorquinos irán a celebrar Thanksgiving con ese pavo encima de la mesa.